Ajá, vaya, vaya, internacional, carroso Me diste tu amor, lo mejor de ti Comí de tu pan, tu vino, bebí, me sentí feliz Me diste tu amor, lo mejor de ti Y en mi corazón pusiste la fe que un día perdí Me diste tu amor, lo mejor de ti Comí de tu pan, tu vino, bebí, me sentí feliz Me diste tu amor, lo mejor de ti Y te dije adiós, la noche llegó, con ella me fui Cuando tenga frío, cuando tenga sed En algún camino te recordaré Cuando tenga frío, cuando tenga sed Le daré el valor a lo que tuve ayer Cuando tenga frío, cuando tenga sed Querré tus cuidados de buena mujer Cuando tenga frío, cuando tenga sed Por cualquier camino yo querré volver Me diste tu amor, lo mejor de ti Me diste tu amor, lo mejor de ti Comí de tu pan, tu vino, bebí, me sentí feliz Me diste tu amor, lo mejor de ti Y te dije adiós, lo mejor de ti Y te dije adiós, la noche llegó, con ella me fui Cuando tenga frío, cuando tenga sed En algún camino te recordaré Cuando tenga frío, cuando tenga sed Le daré el valor a lo que tuve ayer Le daré el valor a lo que tuve ayer Cuando tenga frío, cuando tenga sed Querré tus cuidados de buena mujer Cuando tenga frío, cuando tenga sed Por cualquier camino yo querré volver Nelo 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 Cuando tenga frío, cuando tenga sed, querré tus cuidados de buena mujer Cuando tenga frío, cuando tenga sed, por cualquier camino yo querré, yo querré volver